Si no va a tropear, que los íbamos a ahogarse, el agua estaba, yo estaba allá, y de allí me viene por ella. El territorio salvadoreño es vulnerable a desastres naturales. Esto es evidente cuando hay precipitaciones intensas. El sector de la línea férrea en Cantón Analco del municipio de Eruaquín, la noche del día miércoles, las precipitaciones le sacaron un buen susto a los pobladores de esta zona. Las aguas que descienden en estas montañas aunadas a la obstrucción de la quebrada produjo inundaciones en varias viviendas de la zona, las cuales a la medianoche pusieron en alerta a los pobladores. Nosotros estábamos afligidos anoche porque tengo esta hipótesis embarazada, y digo yo, ¿y para dónde íbamos a ahogar? Y nadie, solo nosotros aquí, despiertos, en las calles, porque nosotros en las calles andamos. Porque qué tal los quedamos adentro, luego ya se viene llenando más el agua, y yo digo, más para arriba, los ahogamos, los ahogamos. Entonces yo lo que dije mejor, le dije yo, agarramos los ángulos para la calle, y le dije, está así, pues ya, y déjame eso adentro. Ya, las cosas se hacen y la vida de ellos no se hacen. Esta tormenta, por suerte, no cobró vidas humanas. Pero si la vida de patos y gallinas, las cuales han desaparecido, según niña Cloribel Paniagua, la creciente los arrastró a la quebrada. Algo similar le pasó a niña Antonia del CIDE, quien nos cuenta que casi una docena de crías de gallinas indias no pudieron resguardarse y murieron ahogadas en la inundación. Nosotros los afligimos, pero no nos dio tiempo de sacar los pollos, todos los ahogaron. ¿Ya estaban dormidas en ese momento? Sí, estábamos dormidas, y después se metieron en las dos casas al agua. Los pobladores de la zona creen que con la construcción de una borda o un muro por parte del dueño del terreno de los cultivos que colindan en sus propiedades y la limpieza de las quebradas podría evitar que sus viviendas sean nuevamente afectadas. Se lo llenó, se rebalsó las dos quebradas, lo rebalsó las dos quebradas y nosotros lo que no dormimos toda la noche, eran las tres de la mañana y nosotros despiertos botando agua adentro. Entonces nosotros lo que pedimos al señor Ernesto es que los mande a hacer una borda a la orilla del cañal, porque las dos quebradas rebalsan, la esta y la otra quebrada del ceibo rebalsan. Entonces nosotros lo que le pedimos a él es que los mande a hacer una borda, le pedimos de por favor. La población solicita la presencia de las autoridades para buscar soluciones que les ayuden a prevenir las inundaciones y estos incidentes no le roben la paz a los pobladores del sector de la línea férrea en Cantón Analco, en el municipio de Ereguayquín. Con imágenes de Albert Portillo, Vince Mendoza, Impacto Noticias.